que si vamos a ir a los mezquites a los mezquites abre mañana restaurante los mezquites ya sabe está en el jicarero abre solamente de jueves a domingo por eso hoy le recordamos que si tiene una reunión algún festejo algún compromiso restaurante los mezquites abre a partir de mañana se lo informamos para que se vaya programando restaurante familiar ubicado en el jicarero con la pareja con los amigos con la familia o simplemente para pasar un buen rato vaya al restaurante los mezquites que tiene música viva verdad tiene música viva por amor se han creado los hombres no esa ya nadie la canta esa ya nadie la canta hombre algo más moderno bueno pues alberto gustamante va a estar ahí a partir de las 3 de la tarde y el domingo Lucy Camargo también a partir de las 3 disfrute cualquiera de los dos días música viva los domingos por la mañana también está Pedro Sacks para que usted haga su agenda en el restaurante los mezquites del jicarero recuerde abre de jueves a domingo teléfono para reservaciones 734 120 69 54 llegue por la segunda bajada del jicarero y para el día del padre la banda ah viene el día del padre no ya hay que festejar anticipadamente para el día del padre viene la banda que la banda borracha no que pasó la banda elegancia norteño desde hace tiempo ya nada es igual elegancia norteño no debería ser norteña pues si no elegancia norteña para festejar a papá uy uy que cuando es el próximo domingo de este al otro verdad vaya de manera anticipada si quiere o vaya el mero día en el restaurante los mezquites lo atienden lo reciben de jueves a domingo pues si no lo haces